Música Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de limpieza Y por aquí voy a estar haciendo la limpieza de la cocina Porque aquí, por aquí en la cocina no he decorado navideño Todavía no decoro por aquí, pero después de esta limpieza ya voy a empezar a decorar el comedor Y por aquí un área de los mesones, bueno aquí en la cocina por donde cocino Por aquí voy a estar decorando, pero va a ser para otro video Bueno pues esta vez voy a estar haciendo una pequeña limpieza sencilla Por aquí en la cocina, porque bueno Ustedes saben que uno, para las chicas, uno siempre está limpiando por aquí, limpiando por allá Casi el quehacer aquí en la cocina no termina, como siempre estamos aquí en la cocina Y el quehacer nunca termina por aquí Y bueno pues yo les presento esta limpieza que es muy sencilla Espero que les guste, bueno Si por aquí eres nueva, que estás pasando por aquí nuevo o nueva Te doy la más cordial bienvenida Espero que te gusten estos videos Que son videos de limpieza, organización, decoración Aquí le metemos un poquito de todo al canal Espero que te guste, que sea de tu agrado Y pues si no te has suscrito, te invito a que te suscribas Y presionando la campanita de notificaciones Para que pues te avise Bueno por aquí también voy a estar haciendo un pequeño desayuno Y espero que te quede saber este video hasta el final Y ahí nos vemos hasta el próximo, el próximo video Que a lo mejor va a ser de la decoración de la cocina Bueno espero que estén súper bien Les mando un fuerte abrazo Que Dios me les bendiga a todos y a todas Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!